Ayoria de Leo y Shaka de Virgo se batieron en combate durante el capítulo 28 del manga clásico, mostrándonos por primera vez lo que ocurre cuando dos caballeros de la élite se enfrentan a muerte. Antes de este suceso, el santo de Leo fue considerado por Milo de Scorpio como uno de los más poderosos dorados. Al encontrarse con Seiya luego, la cloth de Sagitario que alguna vez usó su difunto hermano protege al susodicho, permitiéndole elevar su cosmos a un nivel semejante. Para más información vean el video donde explico la función de las armaduras que se encuentran en la esquina superior derecha. Si bien esto supuso una gran ventaja para Seiya, quien según Ayoria era más poderoso gracias a la armadura de oro, por aquel entonces su poder aún estaba lejos de compararse con el de un auténtico dorado. Posteriormente, Saori Kido aparece frente al poderoso león emanando un poderoso cosmos divino, y al descubrir que se trataba de la auténtica Atena, Ayoria le jura su devota lealtad. Acto seguido se marcha al santuario, donde se enfrentó brevemente contra el verdadero traidor, quien sería revelado más adelante como Saga de Géminis. Combate que sería detenido por el caballero dorado de Virgo, quien había mostrado parte de su poder al enfrentarse brevemente contra Ikki de Fénix en el capítulo 18 del manga. Este personaje es descrito en algún momento como el más poderoso de los 12 santos de oro, cuyo poder se asemeja al de un dios. Estando cara a cara, ambos personajes dejan claro que si dos guerreros como ellos se enfrentan, o se matarían mutuamente o llevarían a cabo una batalla de mil días. Este concepto se refiere a una lucha igualada entre dos caballeros de Atena. Shaka dice que para romper esta igualdad no les queda otra que ejecutar sus técnicas secretas, lo que según Ayoria supondría su destrucción. A Virgo no le importa y expande su cosmos para utilizar su caída a los infiernos, la cual Leo contrarresta con su rayo relámpago tras exclamar lo siguiente. Ni siquiera un cosmos como el tuyo puede resistirse a los colmillos del león. Al impactarse las técnicas, ambos caballeros salen disparados en trayectorias opuestas. A través de este choque de poderes, Kurumada nos mostró no solo el verdadero poder de dos auténticos santos de oro, sino también el funcionamiento de la energía cósmica. Pero, ¿cómo fue posible que alguien que solo es reconocido como uno de los más poderosos entre los dorados, es decir Ayoria, rivalice en igualdad contra quien se supone es el más poderoso de su rango? O sea Shaka. Para responder a esta inquietante pregunta hay que explicar no solo la esencia del cosmos, sino la naturaleza individual de ambos personajes. En una entrevista realizada a Kurumada para la revista Saint-Claude Clony que se le preguntó cómo eligió las constelaciones de cada personaje, y este dio una respuesta muy curiosa. Ya tenía definidos a los personajes primero y después elegí sus constelaciones. Los doce santos dorados fueron la excepción, porque en su caso fue lo contrario, definía a los personajes basándome en sus constelaciones. Por ejemplo, el signo Leo inspira fuerza y masculinidad, mientras que el de Virgo es más espiritual y femenino. Refiriéndose a estos conceptos erróneamente considerados opuestos como las características socialmente diferenciadas según el sexo de las personas. Así, mientras Ayoria muestra una personalidad típicamente masculina, siendo agresivo, rudo y visceral, Shaka expresa actitudes consideradas propias de las mujeres, tranquilidad, prudencia y pasividad en un sentido no peyorativo. Entendiendo esto, es mucho más fácil explicar la naturaleza de sus respectivos cosmos. Según lo dicho por Mu a los protagonistas de bronce, el poder de un caballero no lo determina su armadura, sino su cosmos. Los doce dorados son los más poderosos porque comprenden la esencia principal del mismo, el séptimo sentido. Este nace de la fuerza del corazón y del espíritu, es decir que aumenta en función de las emociones del sujeto, específicamente su deseo de pelear. Más adelante Shiryu diría que aunque todos los seres humanos poseen este sentido, no es algo que puede transmitirse de persona en persona y debe nacer de uno mismo. Shaka es un personaje calmo que sigue las enseñanzas de Buda. En Next Dimension se revela que ha alcanzado el Nirvana, un estado de iluminación espiritual que consiste en la liberación de los deseos, el sufrimiento, la conciencia individual y el ciclo de reencarnaciones que puede alcanzarse a través de la meditación. Pero seguir el camino de Buda supone una desventaja para los caballeros de Virgo, pues el cosmos aumenta mediante las emociones del individuo y su deseo de luchar. Por eso los santos de esta constelación se privan de uno de sus cinco sentidos para acumular una gran cantidad de cosmos, y adoptando posiciones específicas del budismo pueden acceder a este poder elevándolo. Todo ese cosmos que Shaka acumula se denomina Agio, la luz que representa el inicio del universo, y lo libera al abrir los ojos. Muchos fans afirman que de haberlos abierto, Aioria habría perdido, pues según ellos, el león usó su técnica más poderosa para contrarrestar la más débil de Shaka. En realidad, y cito textualmente del manga, ambos ejecutaron sus técnicas más violentas, pero al ver que sus fuerzas de caballeros de oro estaban tan igualadas, llegaron a la conclusión de que toda lucha sería inútil, y optaron por librar la batalla de los mil días. Aioria usó su rayo relámpago porque la caída a los infiernos es la técnica más poderosa de Shaka después del Ten Buhorin, cuya ejecución depende de la liberación del Agio. No es que sufres de ceguera, sino que cierras los ojos porque eso te permite expandir tu cosmos. La privación voluntaria de uno de tus sentidos, en tu caso la vista, te permite aumentar tu poder, y el estallido de esa energía contenida que se produce cuando abres los ojos te permite realizar técnicas tan poderosas e insuperables como el mismísimo tesoro del cielo, dijo Iki. Las tres veces que usó esta técnica en el manga abrió los ojos para ejecutarla también en Next Dimension, no sé por qué algunos dicen que no. Esta técnica es incluso más poderosa que la explosión de galaxias de saga, tanto que en la saga de Hades pudo someter a tres caballeros de oro, incluido el Susodicho, quien es conocido como el más poderoso de su generación. Hay una explicación para esta supuesta contradicción en el manga, pero eso lo trataré en otro video. Por eso Aioria les comenta a los santos de bronce que los de oro son 10 veces más poderosos que ellos, especialmente Shaka, el más cercano a Dios, quien no debía abrir los ojos. La técnica definitiva de Shaka despoja a su oponente de sus seis sentidos o conciencias, vista, oído, tacto, gusto, olfato y mente. En este estado lamentable, una persona normal perderá su voluntad de pelear y con ella su cosmos. Shaka confirma esto cuando le quita a Iki sus seis sentidos, calificándolo como un cadáver viviente que no está en condiciones de luchar. En la saga de Hades, de hecho, los tres dorados que cayeron con esta técnica pierden su voluntad de pelear tras perder sus sentidos, pero la recuperan cuando Shaka les menciona que pueden utilizar la exclamación de Atena. No obstante, bien pudo uno solo de ellos seguir con la mente puesta en su misión, incrementar su cosmos y derrotar solito a Shaka. Como cuando más adelante Saga Moribundo detiene con sus manos el plasma relámpago de Ayoria luego de decir que no pueden perder sin cumplir su misión, o cuando casi mata a Milo con su técnica suprema. Esto lo sabemos gracias a Iki, quien pese a haber perdido sus seis sentidos con el tesoro del cielo, nunca perdió su deseo de pelear, lo que le permitió superar con creces el abismal cosmos de Shaka gracias a la ausencia de los mismos. Algo parecido le pasó a Seiya de Pegaso y a Aldebaran de Tauro, quienes pese a haber perdido sus cinco sentidos contra sus respectivos oponentes, Saga de Géminis y Sorrento de Sirena, continuaron luchando sin importar nada. Y si bien Ayoria es el más básico en lo que habilidad respecta entre sus camaradas, su carácter osado le proporciona esta gran ventaja en el combate y el incremento del cosmos. Él no dudará nunca en enfrentar a su enemigo sin importar cuán poderoso sea, lo que le ha permitido sobresalir en varias ocasiones, como cuando enfrentó al falso patriarca y a Shaka en esta pelea que estoy analizando. También cuando atacó sin dudar a Saga, Shura y Camus, quienes resaltan su temible poder. Pero la más importante es quizás su lucha contra Radamantis en el castillo de Hades, donde pese a estar en desventaja por culpa del campo de fuerza que reducía su poder al 10% de su capacidad, aún así resistió un poco más que otros santos más habilidosos como Milo y Mu, personajes a los que, vale decir, no tuvo miedo de encarar a pesar de ser camaradas de su rango. A Milo lo haría pedazos. ¿Qué dices? Entonces, por su personalidad, Ayoria hubiese luchado hasta el final incluso sin sentidos, lo que le permitiría igualar o hasta superar el poder de Virgo. Dicho todo esto, podemos concluir lo siguiente. Así como generalmente la diferencia hormonal de hombres y mujeres hace que tomen caminos diferentes para mostrar la capacidad intelectual típica de nuestra especie, con esta pelea Kurumada nos mostró como dos caballeros dorados de naturalezas distintas pueden acceder a la misma capacidad cósmica que define a cualquier santo de oro. El león buscará siempre superar el cosmos de su rival sin pensar en las consecuencias de sus actos, asumiendo el riesgo de destruirse completamente con tal de cumplir su meta, como Seiya, Ikki o Kanon. Mientras que la Virgen irá por el camino más seguro y prudente, debilitará a su oponente aprovechando sus estrategias, como Sorrento, Orfeo u Odiseo. Y nada más, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video y suscribirse al canal. Adiós, y nos estaremos viendo... muy pronto.